¿Qué es la capacitación? En el que los saberes no solamente se transmiten del profesor a los docentes, que esto lo puede aplicar al aula también, sino también de parte de los productores con las prácticas que lleva adelante. Y para nosotros realmente un gusto, un placer de haber estado culminando en este tiempo y decir, bueno, este curso valió la pena. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso con el curso y la capacitación que se ha hecho? Mira, nosotros venimos trabajando en la Escuela 829 desde hace un tiempo atrás, desde hace un par de años atrás, ya lo que tiene que ver con las huertas, no en un sentido agroecológico, sino con una huerta escolar. Entonces, a partir de la sanción de la ley 210, que es el que habilita, digamos, la inserción o la planificación de las huertas escolares en la escuela, nos da el marco legal como para decir, bueno, vamos a trabajar y desde un punto de vista, en este caso agroecológico. Yo quiero decir que en este sentido, al ser la provincia de Misiones Capital de la Biodiversidad, a nosotros nos parece muy importante trabajar toda esta temática que tiene que ver con el cuidado del suelo, con el cuidado de la naturaleza, con mantener el equilibrio, con el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos, con el aprovechamiento de aquello que nos da el suelo, la tierra, que tiene que ver con los alimentos. Y yo te digo, para nosotros, qué sé yo, por ejemplo, incluir en nuestra alimentación algún tipo de especie que consideramos yuyo, maleza, capuera, y decir, esto también es parte de la alimentación y tiene un alto valor proteico, vitamínico, y en algunos aspectos también curativos, porque también en ese aspecto hemos analizado las propiedades que tienen las plantas. Yo creo que si en una época de crisis como la que está pasando en la provincia y todo el país también, nosotros tuviéramos esos recursos, digamos, que tienen que ver con el conocimiento y que nos dan este tipo de capacitaciones, yo creo que muchas cosas estarían, digamos, salvaguardadas, por lo menos en lo que tiene que ver en la alimentación. Estamos ahora trabajando con otras instituciones sociales del medio, con la Facultad de Ciencias Forestales, que debo agradecer muchísimo la apertura que ha tenido con nosotros el decano actual, Fabián Romero, para hacer proyectos en conjunto y en el cual también ha participado en esto y que hay una perspectiva de mayor apertura, digamos, para el año que viene también y poder decir esto que estamos haciendo es algo sustentable. Y no solamente sustentable, también económicamente, porque por ahí hay veces algún sector que se encarga, digamos, de la parte negativa, como lo quieren pintar, lo que es la agroecología en relación a la cantidad de producción, nosotros tenemos comprobado y a través de últimos estudios que se han hecho en esta materia, de que todo lo que sea agroecológico, no solamente en calidad, sino también en cantidad, es altamente, digamos, beneficioso para la economía también y a largo plazo. Y a nosotros nos interesa que, digamos, por un lado, aquellas personas que lo utilizan como un medio de ingreso para su vida y para el sustento diario, digamos, a través de la comercialización, también lo puedan hacer a largo tiempo, es decir, con el cuidado que se tiene que tener. ¿Han trabajado en campo también? Sí, mira, cada uno de los módulos se desarrolló una parte teórica y otra parte práctica, o sea, hoy estamos por ahí un poco más producidos, con taquitos algunos y otros ya con una ropa que no pertenece, digamos, al trabajo en sí, pero todas las clases hemos puesto mano en la tierra, obviamente, o sea, el trabajo se realizó en campo, algo de teoría, y ahí, bueno... ¿Producción? Sí, producción. Nosotros en el caso... ¿Temos en muestra algo, por eso? Sí, mira, nosotros, bueno, acá muchas cosas, de los propios productores, nosotros estamos trabajando con distintas líneas de, digamos, de actores de nuestra comunidad, de la parte social y, por ahí, organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que se encargan de producir y de llevar y comercializar su materia prima a la Feria Franca. A nosotros nos parece eso algo fundamental y decir, bueno, ah, mira la perspectiva que tengo. Agregándole también un valor a los productos que sacan de, digamos, primario. Entonces, también hemos trabajado todo lo que tenga que ver con la industrialización de esos alimentos que sacamos de manera natural y, bueno, aprender a hacer el tratamiento conveniente como para poder comercializarlo en un plazo, digamos, más prolongado que no se esté descomponiendo las verduras que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esto que hemos hecho es realmente bastante completo, desde las concepciones que te cambian la forma de ver la vida. Y hace un rato muchos compañeros nuestros estuvieron compartiendo sus experiencias en lo que han vivido en esta capacitación y yo creo que fundamentalmente es el cambio de visión de las cosas que nos rodean. Volver a valorizar y volver a tomar también, nosotros hemos trabajado con un pueblo originario acá en particular que pertenece a la aldea Isgri, con el Caraíta Tandr, que justo hoy también nos acompaña y que por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con sus saberes y prácticas ancestrales que son muy ricas en todo sentido, no solamente en las cosas prácticas sino también en la parte espiritual. Te hace cambiar el chip de lo que uno está acostumbrado y yo digo que eso es algo muy beneficioso, es algo que te llena la mente, el corazón, te hace compartir de otra manera. Así que, bueno, por eso aprendimos a cultivar, decíamos, no solamente la tierra, también a cultivar los lazos de amistad, de amonía, de camaradería, de solidaridad, de cooperación. Yo te quiero decir que cada uno de los profes que estuvieron acá lo hicieron a don Oren. Sí, o sea, esta fue una capacitación gratuita que surgió por una iniciativa de la escuela con profes que trabajan a don Oren aquí desde hace dos años, o sea que no tienen sueldo, que vienen y dan de su tiempo y vos decís, hay gente así, hay gente así. Nosotros tenemos, no sé, atraemos a gente buena siempre a esta institución y eso nos encanta, porque sin ningún tipo de, digamos, posicionamiento o algún interés de otro tipo, ¿no es cierto?, vienen y dan y prestan su servicio acá y bueno, de eso aprendemos. Han venido, yo digo, eminencias, personas especializadas en algunas de las temáticas que se dieron de otros lugares de la provincia a exponer acá y se han costeado su viaje, porque en nuestra escuela nosotros no tenemos recursos, nosotros sacamos los recursos de la tierra para nuestra cocina, ¿no es cierto?, que es lo de la huerta. Es importante también. Es re importante, a nosotros, mirá, nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos, terminamos con fondos para el comedor cuando en todas las escuelas estaban diciendo, no tenemos, no nos alcanza, nosotros primer año tuvimos ahí un saldo positivo para iniciar este año y decimos, guau, ¿y qué pasó? Bueno, comimos mucha verdura. Importante, eso está bueno. Muy importante, ¿viste? Entonces, este año también, por ahí la lluvia en los primeros tiempos nos perjudicó un poquitito, pero también y hemos aprendido muchísimo de los niños, los grandes, a cambiar nuestras prácticas alimentarias, o sea, y estamos en proceso, no somos perfectos, somos una escuela que está aprendiendo, que está marchando y que tiene una visión de que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que nosotros aportamos desde este lugar, desde el ámbito educativo, lo que podemos. Con los nuevos docentes, con los docentes que ya están hace tiempo y que han venido a aprender otras cosas, con algunas familias que se han incorporado y algunos productores también, y bueno, y hacemos esta simbiosis y este intercambio de saberes.